En horas de la tarde del día miércoles, se conoció sobre la presentación al Congreso de los Estados Unidos de un proyecto de ley denominado Ley de Responsabilidad por las Criptomonedas en El Salvador, que busca requerir informes sobre la adopción de la criptomoneda como moneda de curso legal en el país. Con la iniciativa, el informe que será presentado es una descripción del proceso seguido por el gobierno para desarrollar y promulgar la Ley de Bitcoin, evaluación del marco regulatorio con respecto a la adopción de la criptomoneda y la capacidad técnica para mitigar de manera efectiva los riesgos de integridad financiera y seguridad cibernética asociados con las transacciones de activos virtuales y si el marco cumple con los requisitos internacionales con respecto a las 23 transacciones de activos virtuales contempla parte del proyecto. Otros aspectos que se mencionan son la estabilidad macroeconómica y las finanzas públicas, incluidos los impuestos, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática, así como la población no bancarizada. Además, el flujo de remesas de Estados Unidos hacia el país y las relaciones de El Salvador con instituciones financieras multilaterales, tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre otros. Ante esta iniciativa, el presidente de la República reaccionó a través de su cuenta de Twitter de la siguiente manera. Nunca en mis sueños más locos hubiera pensado que el gobierno de los Estados Unidos tendría miedo de lo que estamos haciendo aquí, dijo el mandatario a través de su cuenta personal de Twitter. La propuesta fue introducida el 16 de febrero. En ella se establece que el Departamento de Estado debe de elaborar un informe sobre la adopción del Bitcoin en El Salvador, así como un plan de potenciales riesgos para el sistema financiero de los Estados Unidos. Para ITV Noticias, Luis Escobar.